Saludos amigos, muchas gracias. Excelentes condiciones del tiempo para los próximos días. Tenemos mucho aire seco en la zona local que va a estar limitando la actividad de precipitación significativa. Un sistema frontal pasa al norte de nuestra región y este estará perdiendo fuerza durante los próximos días. Si va a influir en la dirección del viento ya para mañana miércoles, el viento entonces va a soplar más del sur hacia el fin de semana. Y también no solamente eso, va a ayudar a aumentar las temperaturas y a desarrollar algunos aguaceros en sectores del interior. Y la zona suroeste de la isla. También va a ayudar a que llegue un evento de marejada. Esperamos olas hasta 7 pies de altura. Eso será de miércoles a viernes de esta semana. Mientras tanto, las olas alcanzan cerca de la costa hasta los 5 pies de altura. Bueno, y la luna continúa en su fase de creciente, 86% visible. Obsérvela saliendo por el este a eso de las 9.52 de la noche. La próxima luna nueva ocurrirá el 26 de febrero. Amigos, hasta aquí las intervenciones del tiempo. Gracias. Gracias.